¡Suscríbete al canal! Cabe destacar que el Festival de Talentos también sirvió para mostrar el talento de los apoderados y los padres y también para presentar números artísticos en los que participaron ellos junto a sus hijos, sus hijas y sus cercanos. Estuvo del jurado el encargado de convivencia escolar Joaquín Amburgenque, Edwin López, jefe del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte. Los pequeños talentosos serán después de una evaluación seleccionada para el festival que se reservará en el Centro de Artes Escénicas de nuestra comuna de Pozo Almonte. Los de mi madre y los de plata, sabe, sé que soñamos tú conmigo y yo conmigo. Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar y mis penas ahogar Y las palmitas a la llamada Isabel Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me voy Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando... Llorando, 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 llorando estoy